La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, afirma que la información que traslada el gobierno de Emiliano García Page a los ciudadanos no es real, por lo que ha mostrado la enorme preocupación de los populares ante lo que considera ausencia de responsabilidad, gestión y empatía que está teniendo el Ejecutivo Regional con los castellano-manchegos. Y sobre todo estamos enormemente preocupados porque en este mes lo que estamos constatando es una ausencia de responsabilidad, es una ausencia de gestión y es una ausencia incluso hasta de empatía con las necesidades que tienen ahora mismo todos los ciudadanos. Así lo ha manifestado Alonso en declaraciones a los medios tras la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde ha criticado que Page haya tenido un fin de semana de asueto ante los incidentes que se produjeron en la ciudad de Albacete y pese a que el líder regional del Partido Popular, Paco Núñez, le pidió de manera encarecida que actuara y estuviera en la zona trasladando el apoyo de los populares a las medidas que fuera necesario tomar por parte de la Junta. Igualmente la portavoz del Partido Popular ha incidido en la opacidad absoluta que el gobierno de Page traslada a todos los ciudadanos, ya que afirma que los rebrotes en la comunidad autónoma están siendo bastante más numerosos de lo que se está comentando. Somos conscientes de que los rebrotes están siendo bastante más numerosos de lo que se nos está comentando por parte de las autoridades autonómicas. Estamos profundamente preocupados por cuestiones de contención de los existentes y a ello nos referimos de manera muy concreta a lo que ha pasado este fin de semana en Albacete. Donde nos consta que pese a las palabras que hace unos minutos ha realizado Emiliano García Page diciendo que está absolutamente controlado. Sin embargo la realidad y por parte de muchísimos vecinos de la ciudad de Albacete nos están constatando que hay muchas de las personas que han dado, que podrían haber dado positivo en las pruebas de PCR que no están confinadas. La portavoz popular ha señalado que Page pretende que los problemas de Castilla-La Mancha se aplacen a septiembre ya que inciden que quiere tomarse vacaciones en agosto, cuando los problemas de la región no se van a paralizar y por eso el Partido Popular de Castilla-La Mancha va a pedir en el Pleno de las Cortes de este jueves que se apruebe por parte de los tres grupos parlamentarios no solo la creación de la Comisión de Estudios sobre la Gestión y los Efectos del Coronavirus en la región, sino que se ponga a trabajar ya. Se pretende que los problemas de Castilla-La Mancha se aplacen al mes de septiembre y por eso pretenden tomarse vacaciones en agosto, cuando los problemas de los castillero-manchegos en agosto no se van a paralizar y por eso vamos a seguir pidiendo encarecidamente que este jueves, que va a haber Pleno aquí en las Cortes, se pueda aprobar por parte de los grupos parlamentarios, de los tres grupos parlamentarios, no solamente la creación de esa Comisión de Estudios de los Efectos del COVID-19, sino sobre todo, con muchísimo más importante, que es que se pongan ya a trabajar esa Comisión. Castilla-La Mancha y España entera está viviendo una situación sanitaria, económica y social enormemente preocupante y enormemente difícil. En este sentido ha indicado que este no es un verano normal, ya que están pasando muchas cosas y una de las necesidades que tiene la comunidad autónoma es la escucha de todos los colectivos, ya que cuanto más tiempo pase, más complicada, dice, va a ser la recuperación en Castilla-La Mancha. Así Alonso ha apelado a la unidad política de los grupos parlamentarios para empezar a trabajar en lo que de verdad importa, con toda la transparencia y toda la información.